Muy buenos días Nicaragua y nos encontramos en el segmento deportes a primera hora y bueno nosotros siempre promoviendo el deporte nacional el día de hoy le traemos una interesante entrevista porque hoy tengo el honor de entrevistar a un par de chicas que hacen ciclismo algo que cuando nosotros hablamos siempre de algún deporte siempre decimos ah lo hacen los varones lo hacen mejor o siempre hay varones de por medio si hay pero esta vez vienen a apoyar a este par de chicas que tienen una historia bastante interesante en el ciclismo nicaragüense y para ello presento a Mayra Calero ella es ciclista y a Ari Flores que parece que somos primas Ari verdad por ese por el apellido y bueno un saludo a mi estimado y compañero también de comunicación Alonso Orozco y muy buenos días chicos cuéntenos un poco de qué ha desarrollado el ciclismo en estos últimos años buenos días buenos días este agradecemos a Sara el espacio que nos da y este para iniciar algo cortito es muy importante lo que dice Sara que creemos que sólo los varones pueden la única medalla de oro la tiene una mujer centroamericana y se llama María José Silva y es nicaragüense y bueno aquí le dejo a Ari Flores la profe y le dejamos a Mayra Calero si bueno es un trabajo muy arduo a ser ciclista ser maestra y también ser mamá en mi caso y pues gracias a Dios que me da la fortaleza verdad y siempre adelante con gracias a Dios en el ciclismo pues hace poquito el domingo recibí pues un subcampeonato en MTV gracias a Dios gracias al apoyo que nos me da el team aunque siempre nosotros buscamos eso verdad apoyo de empresas que siempre quieran este patrocinarnos ese es un ese es una ardua tarea que como ciclistas nosotros tenemos verdad y buscar apoyo porque es lo que menos tenemos hay bastante interesante algo que decían verdad de que ser mamá profesora llevar tu vida cotidiana pero también desarrollar un deporte que detrás de cámaras comentábamos un poco que ustedes solventaba sus propios gastos además para algunos de que no han visto a los ciclistas en el camino o no tiene mucho conocimiento las bicicletas no son nada baratas y tampoco el mantenimiento o sea no crean que las llantas pasan 3 4 años en la bicicleta y no hay que darle mantenimiento a la bicicleta también el que la lleva no es muy fácil entonces cuéntenos un poco esta tarea que se han dado ustedes día con día para poder desarrollar el ciclismo si se realiza mediante patrocinadores que son de pequeñas empresas en este caso nosotros el señor álvaro sánchez y este que nos patrocina por ejemplo que si tenemos dificultades con la bicicleta él nos nos presta una bicicleta y con lo que son las inscripciones porque hay que inscribirse en las carreras además de eso la alimentación que uno lleva aunque no a veces no es siempre la muy adecuada pero siempre intentamos verdad nivelar esa alimentación además de eso verdad debemos tener una agenda muy 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 cronometrada le puedo decir yo porque tenemos que repartir el tiempo entre los quehaceres del hogar como mujeres que somos mujeres de hogar además de eso el trabajo y el deporte que nos fascina también contaron un poco mayra de tu experiencia sobre la bicicleta y bueno todas aquellas amas de casa o nosotros yo me incluyo verdad que tengamos ese queremos saber cómo desarrollar el ciclismo porque es un deporte bastante sano interesante y yo creo de que queríamos de todas las mujeres también montarnos una bicicleta contando así es entonces mi experiencia ha sido como que bueno yo soy mamá soy emprendedora he llevado lo que son las dos tres modalidades de ciclismo ruta mtv crono he tenido pues bastante buenos resultados en los que son en los eventos privados en los eventos de la federación es bastante como lo decía ari hay que cronometrarse el tiempo por lo que hay que tener tiempo para la familia para tu hijo para entrenar tu alimentación todo porque es sacrificio porque desde levantarse a las 4 o 5 la mañana para entrenar y estar a tiempo tu trabajo a las 8 la mañana y luego también viene lo que es la la forma de cómo llevar tu otro ámbito deportivo entonces eso es lo que estamos viendo es un trabajo difícil pero ustedes han sabido llevar cada una de las cosas y bueno el llamado a todos nosotros las mujeres de que es difícil estar tu vida cotidiana estudiar trabajar y también llevar deporte pero creo que a veces es desestre yo creo que usted se monta sobre esa bicicleta y se despejan su mente y aparte de que ayudan a su cuerpo verdad a mantenerse en forma contanos alonso un poco de este tipo de modalidades porque a veces creemos de que sólo lo que vemos en carretera o lo vemos que lo hacen en ciertos lugares pero no ahora en nicaragua se desarrolla muchas modalidades del ciclo hay muchas modalidades la que yo más conozco es la mtv que es de montaña que no acta para cardíaco no acta para cardíaco necesita una condición física muy buena porque todo tu cuerpo entra en juego desde los codos las rodillas desde los músculos todo hay gente que se ha lesionado que se ha caído este domingo se cayeron mucho se lesionaron mucho luego está la ruta que es sobre la carretera gracias a dios hay buenas carreteras aquí en nicaragua pero toma una velocidad yo no lo creía porque yo lo grabó en una moto yo no lo creía y toman 100 kilómetros por hora me pasaban y era era muy increíble y arriesgado verdad hay que tomar conciencia de los conductores en esa parte y otras y otras como la crono que dice ella el downhill más que todo son como hermanas de la ruta y hermanas de la montaña pero un poco con más complejidad más dificultad me llama mucho la atención lo que hace ari son 22 kilómetros para ir a dar clases todas las mañanas y lo que hace mayra pues el sacrificio ella juega bolígol también juega muy bien entonces estas dos son un ejemplo de muchísimas que no están acá pero ya le están hablando por ella así es alonso también tiene una página en facebook verdad que desarrolla y apoya a todo este talento joven nicaragüense porque lo diría joven porque a veces uno bueno yo tengo 30 años yo me siento joven pero porque joven porque por ejemplo el ciclismo lo que hablábamos sólo los hombres el ciclismo también no se hablaba mucho pero es algo de que últimamente en estos dos años he visto que se ha desarrollado mucho entre entre jóvenes adultos entre niños entonces contar un poco esa experiencia de ir porque no tenés por decirlo así un salario sino que vos decís yo quiero ayudar a apoyar a todo este deportista nicaragüense de hecho lo que nosotros hacemos pues nos lo autofinanciamos y hay muchos buenos corazones como a las muchachas que lo apoyan a nosotros hay buenos corazones que tal vez algún evento no nos dan gasolina o en otro evento pues nos apoyan con un plato de comida cosas así con respecto al ciclismo el ciclismo es un deporte oculto podría decirse pero creo yo aunque soy amante del fútbol porque soy de este list es el más pasional en el ciclismo verdad cada domingo se reúnen 200 300 personas de hecho hace dos semanas transmitimos el campeonato centroamericano de la selección y dentro de dos semanas adelante la selección nicaragüense de ciclismo también va a competir a el salvador a defender los títulos de la medalla de oro y la medalla de bronce entonces para mí esto es muy pasional y lo hago de la manera con mera pasión y me gusta porque me atrae por lo que hacen por lo que hacen los muchachos el riesgo que corren yo no tenía idea de tantas cosas y entre una de ellas lo pude ver no tenía idea que un ciclista cuando ha recorrido 80 kilómetros se puede desmayar y sigue por inercia y yo lo miré y lo vivía se puede discúlpeme la palabra su comida se le puede venir y él no se da cuenta y luego puede volver y yo no lo sabía pero lo vi son cosas que pasa a cada deportista chicas quiero que hagan un llamado verdad a todos aquellos conductores que andan en las carreteras miran a un grupo de ciclistas o los minan solos ustedes haciendo lo que día a día hacen hacer un llamado de la conciencia de que también ustedes tienen por qué andar en la vía pero hay que respetarnos mutuamente si así es a un llamado a todas las personas que nos están viendo ciclistas no ciclistas de que por favor tengan un poquito de respeto en lo cuanto en vea un ciclista por lo que donde él por lo menos el 1.5 metros al momento de rebasarnos en la carretera porque en la casa hay una familia que nos espera sobre todo también en mi caso que viajo diario al trabajo me topo todos los días con el tráfico de masaya que es un tráfico muy pesado he tenido dos accidentes ya y entonces siempre verdad que que nos respeten que recuerden que también somos seres humanos y que también tenemos derecho de andar en la vía sobre todo que como decía mi compañera nos esperan en casa tengo un hijo tengo familia gente que me quiere mucho y gente que nos espera y que nos quiere seguir viendo en las carreras también bueno chicas yo me comprometo desde ahora vamos a conocer más a fondo vamos a tomar dentro de unas par de semanas verdad conocer más de ustedes porque bastante interesante el rol no sólo como mujeres deportistas sino como madre y también como profesionales y emprendedoras entonces para que todos ustedes conozcamos un poco más de ustedes porque ya se nos acortó el tiempo pero mañana juegue real estel y recuerden contra las casiqueras en que creemos será que cambia ese marcador creo que muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno un llamado a todos los ciclistas de que nosotros tienen un espacio aquí en primera hora y bueno seguimos apoyando el deporte nacional nosotros seguimos con mucha más información al otro lado del estudio aquí en primera hora